Comienzo con el debate de la moción de manera conjunta, moción por la que la Comisión de Empleo y Seguridad Social apoya el reconocimiento de la jubilación anticipada del colectivo de policías locales e insta al Gobierno a que realice los trámites oportunos para reconocer la jubilación anticipada dicho colectivo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y moción por la que se insta al Gobierno al cumplimiento de los plazos y condiciones pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias para la elaboración del Real Decreto que regule el acceso a la jubilación anticipada de los policías locales Señor letrado, a estas dos... creo que había una enmienda del Grupo Parlamentario de Podemos Sí, ¿verdad? Se ha presentado pues una enmienda a estas dos mociones del Grupo Parlamentario de Podemos Bien, pues sin más dilación Sin más dilación tiene la palabra para la defensa de la moción la senadora Salomé Pradas Muchas gracias, presidente. Buenas tardes ya a todos y a todas El objeto de la presente propuesta es recabar el apoyo del mayor número de grupos y partidos políticos de esta Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado a favor del reconocimiento de la jubilación anticipada del colectivo de policías locales e instar al Gobierno a que a la mayor brevedad posible realice todos los trámites procedimentales y legales oportunos para reconocer la jubilación anticipada a este importante colectivo de trabajadores y trabajadoras El colectivo de policías locales de los municipios españoles viene reivindicando desde hace años el derecho a la jubilación anticipada Esta nueva medida permitiría que los policías locales que ejercen en España puedan adelantar su edad de jubilación sin perder poder adquisitivo Actualmente en España hay cerca de 70.000 policías locales de los cuales en torno a 3.200 tienen más de 60 años y sobre 4.000 tienen entre 55 y 60 años En nuestro país, el artículo 206.1 del Real Decreto Legislativo 8 de 2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social prevé que la edad de jubilación pueda ser rebajada para aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad Por su parte, el procedimiento general para establecer coeficientes reductores en la edad de jubilación dentro del sistema de seguridad social está previsto en el Real Decreto 1698 del año 2011 por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de seguridad social El procedimiento establecido por este Real Decreto implica que para obtener el reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación por las circunstancias de la actividad profesional desempeñada deben realizarse unos estudios previos sobre siniestralidad en el sector Al amparo de este marco legal, los principales sindicatos con representación mayoritaria en la policía local instaron a la seguridad social a que iniciase el expediente oportuno para estudiar y determinar si estos profesionales cumplían con las condiciones requeridas para la jubilación anticipada A tal fin y siguiendo el procedimiento legalmente establecido el Ministerio de Empleo y Seguridad Social inició de oficio este proceso orientado a valorar la pertinencia o no de la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los policías locales Desde el comienzo del proceso, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha mantenido fluido contacto tanto con las asociaciones y sindicatos policiales como con todas las entidades locales con cuerpo de policía propio con el objetivo común de colaborar y facilitar la información necesaria para la elaboración de los estudios requeridos a fin de agilizar el proceso El Instituto Nacional de Seguridad Social e Higiene en el Trabajo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por su parte, han elaborado los informes preceptivos que junto a los que realiza la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social son la base para informar sobre las condiciones y requisitos de penosidad, mortalidad y morbilidad que se establecen como necesarios a efectos de reconocer a un colectivo el anticipo de su edad ordinaria de jubilación Así, tras una pormenorizada recopilación de datos y el análisis detallado de las condiciones laborales de los policías municipales y tras recibir el informe favorable solicitado a la Federación Española de Municipios y Provincias el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha concluido que el colectivo de policías locales cumple con los requisitos para acceder a la jubilación anticipada y el pasado mes de diciembre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social anunció que procedería a iniciar la tramitación de un real decreto para reconocer la jubilación anticipada de este colectivo En cuanto a la necesidad y oportunidad de su aprobación decir que la aprobación del real decreto se fundamentaría en el hecho de que una vez se ha sustanciado el procedimiento de solicitud de coeficientes reductores conforme a lo dispuesto en el real decreto 1698 del año 2011 su artículo 12 dispone que si a la vista de los previos estudios de siniestralidad realizados se considera necesario el establecimiento de coeficientes reductores este se llevará a cabo por medio de real decreto En cuanto al objetivo con el proyecto del real decreto se debe de establecer la regulación básica de la aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación a favor de los policías al servicio de las administraciones públicas locales Pues bien, siendo que todos los informes que han estudiado la siniestralidad del colectivo de la policía local conducen a que este colectivo pueda haber reconocido el derecho a la jubilación anticipada y siendo que el procedimiento se encuentra en proceso de estudio y valoración de las alegaciones realizadas por diferentes colectivos ahora es el momento más adecuado a fin de reivindicar la justicia de la medida y apoyarla por parte del Senado y ello porque la seguridad es uno de los principales derechos constitucionales de todos los ciudadanos y sin duda alguna una de las principales fortalezas de nuestra sociedad y los cuerpos de policía local de los más de 2.100 ayuntamientos de nuestro país que participan cada día en la defensa de los derechos y libertades de todos nosotros así como garantizan la seguridad ciudadana son un pilar fundamental del sistema público de seguridad que permite que España sea un país con unos altos niveles de seguridad que iguala cuando no supera a los países de nuestro entorno pero la seguridad no es solo un derecho los 70 millones de turistas que visitan nuestro país cada año los miles de estudiantes que nos eligen para completar sus estudios lo hacen porque España es un país seguro en el que encuentran unos servicios públicos de seguridad que les garantiza una estancia segura y tranquila todo ello sin olvidar que la seguridad pública es una de las principales necesidades para el comercio, la industria, la agricultura o para cualquier actividad económica o simplemente para la tranquilidad y convivencia ciudadana que todos nos merecemos porque en última instancia no puede existir una sociedad libre y próspera sin que esta libertad esté acompañada del derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a vivir de forma tranquila y segura unido a ello desde el gobierno debe seguirse trabajando con interlocutores sociales y administraciones para que cada día haya más empleo de calidad en los sectores público y privado y en esta moción hablamos también de calidad porque la jubilación anticipada sin duda conllevará tener cuerpos de policía local de mayor calidad lo que no sólo repercutirá en los propios agentes sino que en todos los ciudadanos que verán mejorada la prestación del servicio público de seguridad en sus municipios con policías locales mucho más competentes y mejor preparados para finalizar desde aquí lanzar mi mensaje de positivismo y de felicitación a todos quienes han trabajado de forma ardua y rigurosa porque la jubilación anticipada de la policía local sea pronto una realidad en nuestro país sindicatos, ministerio de empleo con la ministra Fátima Báñez al frente secretario de Estado de Seguridad Social Unión Nacional de Jefes y Mandos de Policía Local, Unifepol ayuntamientos, la FEM, cámaras regionales autonómicas y a ellos debe sumarse el Senado con la aprobación de esta moción porque esta es una reivindicación justa y que consideramos debe ser atendida por el Gobierno ya que el colectivo de policías locales y nuestra seguridad pública bien lo merecen y el Senado es el órgano legislativo más idóneo para pronunciarse en apoyo a esta reivindicación histórica de la policía local al ser una cámara de representación territorial siendo que este asunto afecta de forma directa a todas las comunidades y ciudades autónomas en virtud de lo establecido en el artículo 148.1.22 de nuestra Constitución el cual atribuye competencia a las comunidades autónomas en materia de coordinación y demás facultades en relación con las policías locales Por todo cuanto les he relatado, el Grupo Parlamentario Popular propone a los miembros de esta Comisión de Empleo y Seguridad Social del Senado apoyar el reconocimiento de la jubilación anticipada del colectivo de policías locales e instar al Gobierno a que a la mayor brevedad posible realice todos los trámites procedimentales y legales oportunos para reconocer la jubilación anticipada a este importante colectivo. Muchas gracias Muchas gracias, senadora Pragas Para la defensa también de la moción, por parte del Grupo Parlamentario de Travista tiene la palabra su portavoz, senador Oñate Sí, gracias, presidente A ver, retirando, digamos, la parte de allí pro de su propio partido y algunos tonos épicos a los que la senadora del Partido Popular tiene derecho pero también yo tengo a no compartir Sin embargo, la mayor parte del relato que ha hecho, sobre todo de los acontecimientos que han llevado al expediente de jubilación anticipada de policías locales pues obedecen rigurosamente a la realidad de lo sucedido Voy a hacer la merced a esta Comisión de no reproducirlo yo también y adherirme a esa exposición de motivos Sí diré, no obstante, que, en fin, las razones de fondo por las que se aplica la excepcionalidad en este caso son fácilmente comprensibles que la edad de jubilación de un policía local afecta al rendimiento, no hace falta mucho más argumento y por eso posiblemente el expediente ha salido adelante sin ningún tipo de oposición y recordar también que en este caso los municipios, o sea, los empleadores se han comprometido como parte del acuerdo a incrementar las cotizaciones sociales que van a hacer por los policías locales de manera que la operación a la seguridad social le puede salir a coste cero Ahora, hay un matiz que en este caso considero relevante entre la moción que presenta el Grupo Popular y la que presentamos nosotros Y es que el Grupo Popular dice, a la mayor brevedad nosotros lo que decimos es que se cumple el compromiso que el día 13 de diciembre, con luz, taquírafos y fotógrafos se firmó en la Federación de Municipios, entre dos secretarios de Estado y la propia Federación, donde se comprometían a, en el plazo de seis meses, adoptar la decisión Además, en este caso tenemos que saber que seis meses y un día equivalen a un año porque por los procedimientos de aceptación de la seguridad social de este tipo de cotizaciones lo que no entre en los sistemas informáticos el 1 de julio aunque se aprobara el 2 de julio ya no podría entrar hasta el 1 de enero Luego, estamos hablando, insisto, de seis meses antes, seis meses después y en todo caso una palabra empeñada por el secretario de Estado Yo sé que este pediente está recorriendo pero si hemos traído nosotros la moción a esta comisión es precisamente porque los demandantes, policías locales y federación desde la fecha de firma del acuerdo no han recibido ninguna otra noticia y acercándonos al mes de junio como estamos, bien estaría que se les facilitara el cumplimiento de esos compromisos De esta manera, además, yo creo que cumpliríamos con la misión que tiene el Parlamento y es que es una misión de impulsar al Gobierno Digamos que para la firma de estos acuerdos no ha necesitado impulso nuestro lo han hecho por iniciativa propia o iniciativa del colectivo afectado Lo que sí sería un impulso es pedirles que, además de estar de acuerdo faltaría más, pues cumplan su palabra de que en la primera parte del año 2017 esté redactado el Real Decreto y todos los términos que permitan que, por fin, insisto, este acuerdo hecho con Lucita Quirofo vea la luz en la fecha pactada Nosotros vamos a votar la moción del Partido Popular Pensamos que ellos deberían también en correspondencia votar la nuestra, pues en fin, se ajusta un poco más a esa labor de impulso del Gobierno Muchas gracias, senador Oñate Como quiera que ya haya anunciado y se ha presentado enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Podemos a esta moción conjunta Tiene la palabra para la defensa de la misma el senador Guardingo Buenos días, gracias, presidente Partimos de la necesidad o de la coincidencia también en darle al Gobierno las instrucciones o, al menos, la voluntad de la Cámara de impulsar el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales Sin embargo, sí que presentamos un par de enmiendas a ambas mociones la del Partido Socialista y la del Partido Popular con la voluntad de visualizar que el procedimiento por el que se adelanta la edad de jubilación a los policías locales es un procedimiento que está parado que no está funcionando bien En la exposición de la moción del Partido Popular la senadora del Partido Popular ha hecho mención al Real Decreto por el que se puede avanzar la edad de jubilación con factores de reducción y, bueno, este senador que les habla le preguntó al Gobierno hace unos meses, en enero cuántos colectivos habían beneficiado a día de hoy de los factores de reducción y el Gobierno contestó que hasta el momento no se ha aprobado ningún Real Decreto por el que se asignen coeficientes reductores de edad de jubilación a ningún colectivo ¿Y por qué?, preguntó este senador y la respuesta del Gobierno fue que ello se debe principalmente a la complejidad y diversidad de los trámites previstos en el Real Decreto 1698-2011, de 18 de noviembre que conducen a que el procedimiento sea inevitablemente dilatado en el tiempo En el turno de portavoces me gustaría comentar más cuáles son estos colectivos que están a la espera y la situación de estos colectivos que han solicitado el adelanto de edad de jubilación pero, de momento, la enmienda queda argumentada en la necesidad de simplificar unos trámites que el propio Gobierno considera complejos Muchas gracias, senador Guardinco Para fijar posición sobre la enmienda, senadora Pradas Sí, señor presidente No aceptamos las enmiendas del Grupo Podemos La primera porque se refieren a un Real Decreto que no es solo de aplicación al procedimiento para declarar la jubilación anticipada del colectivo de policías locales, sino para muchos otros colectivos Además, en el caso que estamos debatiendo ya se han cumplido casi todos los trámites que fija ese Real Decreto del año 2011 que podemos compartir que sea un procedimiento muy farragoso que sí, es cierto, pero que esto daría para otro debate mucho más extenso y consideramos que no es conveniente introducir este debate o esta enmienda en la presente moción En cuanto al segundo punto, miren, tampoco lo podemos aceptar porque vienen a referirse a otros, lo dejan así, a otros colectivos profesionales no los concretan, ahora ha dicho el senador de Podemos que los concretará en su turno de portavoces pero bueno, nos hubiera gustado conocerlos a través de la enmienda No la podemos aceptar porque es que además esta moción, insisto, versa sobre un colectivo muy concreto que es el de la policía local Por todo ello, no vemos conveniente tampoco introducir esta enmienda Muchas gracias, senadora Pradas Para fijar posición también por parte del Grupo Parlamentario Socialista, senador Oñate Sí, a nosotros, aunque parezca contradictorio, bien que nos gustaría porque lo propuesto por el señor Guardingo efectivamente es una necesidad que existe ahora mismo dentro de la tramitación de la Seguridad Social solo decirle a él mismo que creo que esto que es el todo se merece un escenario más noble que aparecer aprobado como un añadido a la parte y que por tanto lo invitamos a que esta enmienda la transforme en una iniciativa con peso propio que debatamos el tema con profundidad y podamos llegar a acuerdos en fin, además pormenorizados por cada uno de los expedientes Muchas gracias, senador Oñate Sustanciada esta parte del debate queda claro para el resto de portavoces ya que estamos hablando de la moción de las ambas mociones presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista tanto en cuanto no ha sido aceptada la enmienda del Grupo Parlamentario de Podemos y en tal sentido doy la palabra por orden de manera mayor al Grupo Parlamentario Mixto el senador Llanguas tiene la palabra Sí, muchas gracias señor presidente compartiré turno con la senadora Castilla en primer lugar, antes de entrar en esta moción rápidamente disculparme yo mismo y disculpar a la senadora Castilla porque nosotros desconocemos qué es lo que hacen el resto de los grupos dentro del Mixto con sus propias mociones ellos tienen potestad, las han retirado y nosotros nos hemos enterado prácticamente a la vez que el resto de los portavoces quiero disculparme ante los servicios de la Cámara los servicios jurídicos, el resto de portavoces y el resto de senadores de esta comisión y pasando a la moción de la policía a la que estamos local, que estamos debatiendo decir que el engranaje de la seguridad de nuestro país pasa desde luego por la policía local porque es el cuerpo más cercano al ciudadano, entendemos vemos además el trabajo que ha hecho la FEMP ya ha quedado claro aquí y el Ministerio de Empleo y desde mi partido, desde Unión de Pueblo Navarro, entendemos que si este colectivo cumple como así se ha dejado dicho, debe acceder a la jubilación anticipada les quiero dar un dato porque para nuestro partido esto no pasa desapercibido, ya que en los años de plomo, cuando la banda terrorista ETA asesinó a 506 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 30 de ellos senadores y senadoras, 30 de ellos fueron agentes de la policía local desde luego el acceso a la jubilación anticipada no debe ser una limosna, no desde luego que no que ha de concedérsele a estos policías ellos se han hecho acreedores desde luego por su trabajo por su penosidad, por su riesgo riesgo para su vida en muchos momentos y ahora también sirva este voto nuestro de mi partido favorable como homenaje a estos 30 agentes y a todos los agentes de la policía local que ahora se siguen jugando la vida por la libertad de todos los españoles por eso mi partido Unión del Pueblo Navarro votará a favor de esta moción para que la policía local acceda a esta jubilación anticipada sin perder poder adquisitivo muchas gracias gracias senador Llanuas senadora Castilla sí, muchas gracias presidente buenas tardes señorías en los últimos años el colectivo de la policía local no ha dejado de reiterar una justa reivindicación cuál es la jubilación anticipada ya en el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Ciudad Social aprobado por el Real Decreto Legislativo 8 de 2015 de 30 de octubre se prevé la posibilidad de la jubilación anticipada de rebajar la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa tóxica peligrosa o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo mínimo de actividades que se establezcan señorías es evidente que los cuerpos policiales al servicio de las administraciones públicas locales se encuentran dentro de estas actividades profesionales susceptibles de ver reducida la edad para acceder a la pensión de jubilación esto es un hecho conocido por todos que los policías y las policías locales han reivindicado históricamente y que ya ha sido objeto de análisis en el Congreso de los Diputados mediante una proposición no de ley publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado 31 de marzo relativa a la regulación de la jubilación anticipada de este colectivo y que en particular se hace constar que en la actualidad todos los trámites legalmente establecidos se han consumado y se ha acordado aprobar un real decreto que regule la jubilación anticipada de la policía local señorías la seguridad es un derecho de la ciudadanía es vital que se regule la situación de este colectivo que lo viene reivindicando de forma histórica el reconocimiento que se merece como una actividad profesional excepcionalmente peligrosa absolutamente necesaria para la seguridad y el bienestar de todos y todas debe aprobarse el real decreto que por fin regule la jubilación anticipada de este sector que tanto ha hecho por la integridad y por la protección de todos y todas no podemos prolongar más el tiempo su actual situación de desventaja y la falta de reconocimiento del riesgo que los policías locales asumen día a día cada vez que se ponen el uniforme y salen a la calle a cumplir con su trabajo que no es otro que velar por la seguridad y por la protección de la población y créanme y créanme que dentro de estos dos grandes cometidos se realizan muchísimas funciones más que por cuestiones de secreto profesional y de dignidad de cada una de las personas elaboran muchísimas funciones que la ciudadanía no percibe de forma directa y es que como muestra ante otros de los riesgos que sufren los policías locales podemos señalar el deterioro psicofísico asociado a la edad y su repercusión en la salud en el colectivo de policías locales de administración local y ha sido realizado por el experto en medicina legal del trabajo don Javier San que señala que por encima de los 55 años de edad la capacidad funcional de un policía local para cumplir la mayor parte de sus funciones se encuentra mermada significativamente pudiendo afectar a su propia salud y a la seguridad sobre terceros señorías de aprobarse esta medida la jubilación anticipada afectaría cerca de los 70.000 policías locales de toda España de los cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 tienen entre los 55 y 60 años y señorías esto supondría dos cuestiones por un lado garantizar o procurar que los policías locales encuentren en los rangos de edad señalados no sufran más deterioro psicofísico que se ha señalado y que al fin y al cabo son riesgos laborales con todas las connotaciones que eso implica a todos los niveles y por otro lado existirían nuevas vacantes que darían lugar a nuevos puestos de trabajo a un relevo generacional y podríamos seguir manteniendo los niveles de seguridad y de bienestar que la población exige y demanda hablamos señorías de 7.200 policías locales que han dado su vida por protegernos a todos y a todos 7.200 policías por encima de los 55 años que siguen desempeñando su función y con el posible riesgo que eso conlleva para su salud y la seguridad de terceros 7.200 policías que hasta ahora no han encontrado su reconocimiento señorías como hija de policía local que soy conozco de primera mano todas las realidades de la policía local y todas estas circunstancias y que son merecedoras del debate que hoy nos ocupa por lo tanto espero que todas las fuerzas políticas que están presentes en esta comisión tengan a bien aprobar las dos mociones presentadas y por supuesto que la agrupación socialista gomera votar a favor muchas gracias muchas gracias senadora yaiz señora castilla por el grupo parlamentario vasco tiene la palabra la senadora edo si muchas gracias señor presidente bueno nos encontramos ante una reivindicación histórica y parece que por fin se ha pasado de las palabras a los hechos yo creo que ya era hora y que el gobierno incluirá y esperamos que sea en breve dentro de los trabajadores que pueden adelantar su jubilación por desarrollar su labor por en condiciones duras de especial toxicidad y de riesgo a los policías locales a las policías municipales de esta manera se equiparan por ejemplo a marineros a mineros a bomberos y en el caso de Euskadi por ejemplo al cuerpo de la Archancha que ya consiguió esta posibilidad en el año 2009 imagínense además que situación de dos cuerpos policiales que coexisten que coinciden en un trabajo similar pero con diferentes condiciones en algo tan importante como puede ser la edad de jubilación ya lo han dicho tras el acuerdo entre la Federación de Municipios y Provincias y el Ministerio se anunció y lo anunciaron a mediados de diciembre la tramitación de un real decreto y en aquel momento se dijo que sería publicado en un plazo máximo de seis meses así que al ver estas dos mociones podríamos pensar que es que somos unos impacientes porque seis meses son a mediados de junio y todavía hay tiempo pero supongo que por parte y espero que por parte del Partido Popular sea porque se están haciendo los deberes y entonces va a estar en tiempo y forma y entiendo que por parte del Partido Socialista pues será para dar un impulso si me permiten la expresión para que no se duerman para que sean conscientes de que estamos pendientes de que lo hagan como se debe hacer nosotros vamos a apoyar las dos propuestas pero si esperamos que una vez aprobado esto y con el real decreto en marcha y con las posibles jubilaciones no tengamos problemas con las tasas de reposición no tengamos problemas con cubrir plazas vacantes y no sea una reducción de personal encubierta gracias Muchas gracias senadora Edo por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña tiene la palabra el senador Rufa Sí, hola buenas tardes agradecer a los dos grupos proponentes tanto a PSOE como a PP las dos propuestas que han aportado sobre la mesa y a debate mis compañeros anteriormente han avanzado mucho de los beneficios que tendrán estos agentes de policía que están cada día en la calle y que están defendiendo ya no a los ciudadanos sino un poco hasta incluso a muchos actos que podían ser de delincuencia común y sobre todo un poco lo que ha comentado el partido del PNB es sobre todo que esto no sea un encubrimiento de reducción de personal nosotros en principio daremos también nuestro voto a favor de estas dos monciones haremos un seguimiento de las mismas y también nos interesaría que cuanto antes se ejecutara pues mejor para todo el cuerpo porque como han dicho antes hay una data de jubilación hay gente superior a los 60 años y creo que es bueno para ellos que al menos tengan una fecha próxima donde se les dé una buena noticia nada más Muchas gracias Muchas gracias senador Rufa por parte de Grupo Valente de Unión Podemos senador Bardingo Sí, gracias presidente anunciar también que votaremos a favor de ambas mociones creo que es importante señalar la tarea de los policías locales en los municipios para la seguridad de ciudadanos y ciudadanas creo que este debate será cada vez más recurrente porque el retraso en la edad de jubilación progresivo que se aprobó en 2011 van a atraer la necesidad de adelantar edad de jubilación en bastantes colectivos yo creo que por eso se estableció la disposición adicional vigésimo tercera a la ley 27 de 2011 que retrasaba la edad de jubilación en el que se comentaba la aprobación de este real decreto con las normas necesarias sobre el procedimiento de aprobación de coeficientes reductores de edad de jubilación en distintos sectores y ámbitos de trabajo adecuando en su caso los porcentajes de cotización y que se iban a realizar los estudios necesarios sobre sinistralidad en el sector penosidad en la que se tendrán también efectos la turnicidad trabajo nocturno y sometimiento a ritmos de producción peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo y la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que se generan trabajadores además de los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad fruto de esta disposición adicional el gobierno aprueba el real decreto que hemos comentado que era fruto de nuestra enmienda la senadora Pradas comentaba que qué colectivos son los que estaban en espera y según la última información que yo tengo de la dirección general de ordenamiento de la seguridad social pues son bomberos de Galicia que lo tiene pedido desde el 8 de marzo de 2013 bomberos de la agencia de medio ambiente y agua de Andalucía que lo tiene pedido desde el 14 del 4 del 2014 el personal dedicado a la prevención detección y extinción de incendios forestales que lo tiene pedido desde el 10 de octubre del 2014 los bomberos de Traxa que lo tienen pedido desde el 23 de octubre del 2014 trabajadores de Navantia lo tienen solicitado desde el 22 del 4 del 2015 el personal del centro de seguridad marítima Jovellanos pedido desde el 21 de mayo del 2012 técnicos de mantenimiento y personal certificador de mantenimiento de aeronaves civiles que lo tienen solicitado desde el 31 de octubre del 2013 trabajadores del ferrocarril metropolitano de Barcelona solicitado desde el 4 de marzo del 2014 trabajadores del sector de la fundición del hierro colado desde el 24 de julio del 2014 trabajadores con riesgo de exposición al amianto desde el 7 de noviembre del 2014 trabajadores de pocería en el sector de la construcción desde el 29 de enero del 2015 trabajadores en la fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones en la especialidad de la fundición de metales desde el 21 del 4 del 2015 responsables y auxiliares de circulación de ADIF desde el 21 del 4 del 2015 trabajadores de la construcción de túneles y obras subterráneas desde el 4 de mayo del 2015 miembros del cuerpo de la policía nacional que es el caso que ahora tenemos desde el 7 de mayo del 2015 vemos como hay trabajadores que no han solicitado tres años antes y están a la espera que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social resuelva estos trámites tan complejos pero continuamos los trabajadores de la empresa Befesa gestión de residuos industriales desde el 14 de mayo de 2015 los trabajadores de la empresa Alcoa Inespal de Avilés desde el 18 de mayo del 2015 conductores mecánicos del sector de transporte de mercancías por carretera desde el 9 de junio del 2015 trabajadores de empresas auxiliares de industria alquímica del Nalón desde el 12 de agosto del 2015 la policía portuaria que ejerce su actividad a través de puertos del Estado desde el 4 de noviembre del 2015 trabajadores de la planta de Nissan Cantabria de Nissan Motor Ibérica desde el 27 de enero del 2016 buceadores profesionales desde marzo del 2016 vigilantes de seguridad guardas rurales y sus especialidades y escoltas encuadrados en el sector de seguridad privada 19 de enero del 2017 responsables y auxiliares de circulación de ferrocarriles de la Generalitat Valenciana desde el 10 de febrero del 2017 y últimamente también se han añadido la policía foral de Navarra en diciembre del 2016 y miembros del cuerpo de Mossos de Escuadra en diciembre del 2016 quiero decir esto que no desmerece por supuesto al cuerpo de policías municipales pero que estamos ante trabajadores que cuando hablamos de exposición a riesgos peligrosidad sinistralidad salubridad fatigas y nocturnidad pues encuentran sin duda muchos más expuestos a estos riesgos y en necesidad de adelantar una edad de jubilación que la mayoría de los sectores que hemos comentado yo no me imagino jubilándose a los 67 años no lo querríamos para ninguno de nuestros familiares ver una persona de 66 de esos 67 años trabajando en estos sectores sea de industrias o de servicios y señalar simplemente bueno que el gobierno tiene estos trámites en la nevera muchas gracias muchas gracias senador Guardingo para fijar por el grupo de parlamento estadista sí gracias presidente en fin será difícil que repitamos una moción donde no solo el acuerdo sobre el voto sino también sobre los argumentos que se han utilizado en defensa de ambas mociones sea tan coincidente desde ese punto de vista yo solo a los grupos que ya han intervenido en turno de portavoces agradecer tanto los argumentos y el enriquecimiento que han hecho de las razones que nos han llevado a presentar la moción como el apoyo que se va a dar a la moción y respecto del partido popular no tengo más remedio que hacer costar aquí supongo que necesitará la complicidad del resto de grupos se nos acaba de anunciar in boche la posibilidad de una transacción que uniría el texto de ambas mociones con una redacción que ya se vería a nosotros lo que se nos ha dicho en boche nos parece que es aceptable estamos un poquito fuera del momento procedimental pero no sé si con la complicidad de todo el mundo pues de aquí a aquel momento quizá una firma unánime pudiera salvarnos el jurista lo que pensará en todo caso si se salvara estupendo si no nosotros mantendríamos el voto a ambas mociones sí decir que me alegro de que en cualquier caso la senadora haya vuelto a intentar un mecanismo para aprobar la intención que nosotros tenemos porque le confieso que muchas veces nosotros también somos un partido que hemos compartido el gobierno y sabemos que la relación del partido del gobierno en las instituciones parlamentarias pues tiene que ser mucho más cuidadosa que quien está en la oposición eso es obvio ahora llegar eso al punto donde siempre sea el gobierno quien impulsa el grupo parlamentario y no al contrario también es romper la naturaleza para la que se ha creado el parlamento yo pensaba que iba a ser una repetición más de esa conducta pero veo que no que la senadora lo ha intentado intentaremos recompensarla si al final el procedimiento lo permite dándole un voto favorable a esa transacción y que todas las mociones salgan por unanimidad muchas gracias senadora Oñate senadora Pradas Hugo Palabra Intra Popular bueno pues reivindicación histórica y casi acuerdo histórico porque yo creo que estamos todos los grupos hoy de acuerdo con solicitar que el gobierno a la mayor velocidad posible pues finalice con los trámites para reconocer la jubilación anticipada de este colectivo y si efectivamente como bien decía el senador del partido socialista vamos a tratar de proponer a la comisión un texto transaccionado una transaccional donde vendría a recogerse pues ambas mociones no diría aproximadamente lo siguiente la comisión de empleo y seguridad social del senado apoya el reconocimiento de la jubilación anticipada del colectivo policías locales e insta al gobierno a que la mayor brevedad posible realice los trámites procedimentales y legales oportunos para reconocer la jubilación anticipada a este colectivo en los términos acordados entre el ministerio de empleo y la FEM que es lo que pedía el partido socialista por lo cual yo creo que se recogen ambas mociones en esta transaccional e insistir que que mejor que el senado vamos a reivindicarnos todos un poquito porque siempre se habla mucho y que me perdonen mis compañeros diputados del congreso pero a veces nos olvidamos que el senado es la cámara territorial y que mejor que nosotros para hoy debatir acerca de este punto y de apoyar esta reivindicación como decía histórica y bueno me ha gustado pues mucho que por parte de Unión del Pueblo Navarro se recordara a los policías locales asesinados por la banda terrorista ETA los peores momentos de nuestra historia y bueno pues desde aquí de verdad nos sumamos a ese a ese recuerdo aunque no sea grato pero yo creo que hay que reconocer la labor de los policías locales como bien ha dicho también la portavoz del Partido Socialista de la Gomera que por lo visto tiene raíces familiares esta senadora que le habla también por lo tanto conocemos que esta reivindicación es de justicia y la apoyaremos creo de forma unánime al Partido Socialista solo decirle que hombre que ha dicho que no se había vuelto a saber nada del ministerio desde que habló con la FEM ha habido una consulta pública o sea que sí que se ha sabido han habido alegaciones por parte de sindicatos colectivos por lo cual se ha seguido trabajando desde entonces y que mejor que ahora pues cuando parece que ya está todo encauzado desde el Senado demos este último impulso espero como he dicho de forma unánime porque ya que estamos hablando de empleo tengamos en cuenta que con esta jubilación anticipada lo que conllevará también para los ayuntamientos es la creación de miles de puestos de trabajo de calidad destinados sobre todo a los jóvenes aquí a Esquerra y al PNV recordarles únicamente que las plazas de policías locales son plazas prioritarias por lo cual no entran en estas tasas de reposición por lo cual van a haber más van a haber más puestos de trabajo insisto para nuestros jóvenes de nuestro país y con esta reivindicación y con esta moción al salir hacia adelante estaremos apostando por una sociedad más segura por los cuerpos de policía local que son quienes representan a nuestros ayuntamientos siempre en primer término cuando llega un turista o cuando un ciudadano requiere de su ayuda y por tanto creo que con este apoyo espero unánime estemos respaldando a este gran colectivo de 70.000 agentes de 70.000 policías locales a lo largo y ancho de nuestro país y a su gran profesionalidad nada más y gracias muchas gracias senadora Prada se entiende esta presidencia que esta moción será aprobada por una anívida no obstante siguiendo las indicaciones del señor letrado entendemos que será necesaria la firma de todos los de todos los grupos por lo tanto lo incorporaremos incorporaremos la misma esta tarde y la daremos en su momento por aprobada por unanimidad una vez efectuado este trámite procedimental necesario felicitar en todo caso a todos los portavoces y a los proponentes por haber llegado a este consenso en un tema tan importante y tan reivindicado de manera histórica continuamos y tan reivindicado